Sacazonapan Los superales y sus molinos, sí señor Llena de cumbres mi tierra es un tazón Pocas casitas y un raro cerró pelón Y se escapan de mis sacazonapan Cantares que atrapan al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por sacazonapan Y por el Estado de México Valle de Bravo, muy chavo conocí Ahora tiene una laguna que antes no vi Luego pasé por Toluca que es del Estado, la Meranuca Y sin tocar al distrito viví en satélite y el molinito Sí señor En Tlanepantla se palpa un dineral Es Conaucalpan la zona más industrial Y se escapan de mis sacazonapan Cantares que atrapan al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por sacazonapan Y por el Estado de México Y por el Estado de México Casi rodeando al Distrito Federal Casi rodeando al Distrito Federal Casi rodeando al Distrito Federal Y por quién somos Casi rodeando al Instituto Federal Casi rodeando al Estudo Y por el Estado de México Y por el Estado de México ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!